Hace casi un mes y medio vivimos un clima de agitación social en nuestro país, en donde se han registrado distintos tipos de ataques a recintos públicos y privados. Frente a esta situación, el Presidente de la República envió un proyecto de ley que busca la participación de las Fuerzas Armadas, sin necesidad de decretar estado de excepción, para resguardar la infraestructura crítica que considera esencial para el funcionamiento del país y que deberá ser debatida en el Congreso. Hemos visto como en la región de Valparaíso se han dado lamentables hechos de violencia, de violencia inusitada, de violencia en las calles y en todas las comunas de nuestra región de Valparaíso. Por eso creemos importante que hoy día, tanto las Fuerzas de Orden como Escarabineros y la Policía de Investigaciones puedan tener esta colaboración para que podamos proteger la infraestructura crítica. Desde el gobierno, aseguran que esta medida permitirá que Carabineros pueda concentrarse en su labor de seguridad y orden público. Consultada por las restricciones de libertades y derechos con la presencia de militares en las calles, la vocera regional descartó esta posibilidad, ya que se tratan de escenarios totalmente distintos. No significa que se vayan a restringir las libertades individuales. Muy por el contrario, lo que nosotros buscamos es que hoy día Carabineros y la Policía de Investigaciones pueda cumplir la labor investigativa, la labor de protección a la ciudadanía, de resguardo de la seguridad pública y poder tener aquellas Fuerzas Armadas que están preparadas para la protección de esta infraestructura crítica. A pesar que fue ingresado con discusión inmediata, la planificación de la protección de instalaciones y recintos críticos supondrá intensos desafíos.